Bienvenidos a esta nueva experiencia del Cine Club Mediterráneo, que es la primera vez durante los 30 años que llevamos programando cine, la primera vez que tenemos una conferencia. Hemos tenido invitados de cine, de directores, de actrices, de actores, pero nunca hemos tenido un conferenciante sobre un tema específico. Y bueno, este año, como sabéis, estamos celebrando nuestro 30 aniversario y para nosotros nos gusta abrir puertas y ponernos nuevos retos, nuevas metas. Y bueno, fue Pepe quien justamente conoció a través de la red a Pedro y nos pareció una idea fantástica. Y además el tema que nos propone Pedro nos pareció realmente muy interesante, muy actual y que está de máxima actualidad. Y en fin, contactamos con él y se ha ofrecido con una amabilidad increíble de estar aquí con nosotros para ofrecernos esta conferencia. Entonces, os damos la bienvenida, agradecemos a la Escuela de Arte y a su profesorado que ha hecho posible que vengan los alumnos. Para nosotros también es muy importante que esa conexión que tenemos últimamente entre el Cine Club y la Escuela de Arte, pues creo que se ha abierto ahí, sí, que se ha abierto una puerta muy interesante de colaboración que nosotros la valoramos muy positivamente. Antes de iniciar la conferencia, sí que me gustaría dar unas pinceladas de quién es Pedro, ¿no? Y para que sepamos un poco ante la persona que tenemos delante, ¿no? Tardo dos minutos. Pedro Terrero, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la comunicación y la informática. Ha trabajado en multitud de proyectos cinematográficos en labores de guión, dirección, producción, montaje y sonido. Y ha cosechado ya varios premios por su obra audiovisual. De espíritu inquieto y dinámico, busca siempre la originalidad en sus trabajos. Sus competencias laborales se extienden también al ámbito de la informática en gestión de redes, programación, equipos microinformáticos, software de edición de vídeo, diseño gráfico, estaciones de audio digital y de ofimática. Si nos metemos en la plataforma YouTube y ponemos Creatuber, sea el director de ese canal, que tiene, ni más ni menos, a las 5 de la tarde, 319.000 seguidores. Fijaros, y si os metéis en ese canal, Pedro nos ofrece a todos los aficionados del cine una multitud de vídeos que nos va a informar sobre los montajes, sobre las elipsis, sobre las mejores películas, las peores, en fin. Es un canal de comunicación y de aprendizaje del mundo del cine realmente increíble. Si tenéis ocasión, metéroslo, porque realmente os vais a sumergir y voy a estar días y días metidos ahí. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Te agradecemos que estés aquí y a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a José, a Miguel, a Emilio, a todos por invitarme a este evento, a esta charla. Me congratula mucho. Esto se va desactivando y activando la pantalla. Que sea yo la primera persona que hace este tipo de charlas sin estar tan metido en el mundo del cine por haber hecho una película. Y son cosas un poquito más aledañas. Así que me resulta muy interesante, me resultó también muy interesante la propuesta que me hizo José. Y yo, por supuesto, pues accedí encantadísimo. Esto que tenemos aquí, esta primera diapositiva, es un PowerPoint que voy a usar sobre todo para mí, porque yo pierdo mucho el hilo, soy súper disperso, ya lo advierto. Y entonces este PowerPoint me va a servir sobre todo para mí, pero también quiero que sirva un poco también para que vosotros, también en cierto modo interactuéis conmigo. Porque lo que planteo aquí es una pregunta. ¿Están vampirizando las redes sociales el montaje que tenemos en el medio cinematográfico? ¿O es al revés? Yo no quiero sentar cátedra en esta charla. No quiero decir, esto es, son las conclusiones que saco, aunque hay un apartado de conclusiones, pero no es nada de sentar cátedra. Está basado en muchos análisis, en muchos papers que he leído en internet, también en impresiones mías, propias, que he percibido cuando he visto películas, sobre todo últimamente y sobre todo en ciertas plataformas. Por eso quiero lanzar esta pregunta y por eso quiero que vosotros también me deis vuestra opinión. Sobre todo al final, que digáis si estáis de acuerdo conmigo, si es una tesis acertada o no. Porque yo creo que hay muchas chichas, hay muchas ramificaciones en este ámbito, en este mundo y sobre todo en esta pregunta concreta que me estoy haciendo y creo que puede ser un tema apasionante. Al menos yo lo he visto así. Partimos de una premisa, aquí. En fin, resulta que el cine, bueno todos sabemos que el cine está compuesto de planos que están montados uno detrás de otro y todo eso pues forma un montaje que forma la película, ¿no? Pues resulta que este montaje cada vez se ha ido acelerando más y más en el tiempo. De forma que tenemos películas que si a lo mejor en los años 40-50 la duración media del plano era de, yo que sé, 15 segundos, pues con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, con el paso de nuevos medios de expresión, nuevas maneras de comunicarnos, nuevos medios de comunicación, medios sociales, etcétera, etcétera. Y no tan sociales también, pues se ha ido acortando con el paso del tiempo. Tenemos aquí una media de la duración de un plano de película entre 1997 y 2016. Básicamente ha cogido películas estrenadas entre el 97 y el 2016 y según el género, la media duración que tiene un plano de estas películas. Porque podríamos pensar, sí, la duración de un plano puede ser mayor o menor, puede haber quedado disminuido, pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, una película de acción, el ritmo que tenga esa película, que por ejemplo un drama. Y entonces, pues efectivamente estamos viendo que una película de acción, pues tiene una duración media de un plano de 4 segundos, apasionadamente, y un drama que lo tenemos ahí tiene una duración media de un plano de 15 segundos o más, o 16 segundos en el caso del horror. Fíjate, me resulta muy llamativo el caso del género del terror. Imagino que porque se suele tender a extender mucho los planos para una amenaza que hay detrás de algo y entonces a veces, pues, se demora mucho el ritmo para crear tensión, ¿no? Pero lo que sí también está pasando, fíjate, fijaos en esto, es que los géneros también han ido declinando o han ido aumentando de popularidad con el paso del tiempo. Y eso puede interferir en que la duración media de los planos, pues, de forma fría, que se pueda considerar fría, haya disminuido con el paso del tiempo. Pues porque, por ejemplo, en el caso de la película de acción, pues, con el paso del tiempo ha habido una época en la que ha habido un repunte, el thriller, por ejemplo, está subiendo un montón, el western, por ejemplo, que tenía un ritmo de planos, según también el tipo de western, ¿no?, pero tenía un ritmo muy concreto, pues ha ido en declive con el paso de los años. Y la comedia, por ejemplo, pues, es casi lateral, ¿no? Los musicales también, los musicales también, pues, lo que ha ocurrido es que ha ido en declive también con el paso de los años. Ha habido también un pequeño repunte en los últimos años, pero eso era un género que estaba súper de moda, los años 40, 50, 60, y eso, claro, tenía otros ritmos. Entonces, todo esto podría interferir un poco en el análisis que estamos proponiendo aquí sobre la evolución de la media de duración de un plano. Y aquí está la chicha. Este gráfico es bastante clarividente y muy interesante porque tenemos aquí que la media de duración de un plano ha ido en declive desde los años 30 hasta los años 10. Estamos aquí viendo que ha habido una disminución en la duración de los planos, haciendo que las películas tengan planos que son cada vez de más corta duración. Y aquí tenemos también en este gráfico una cosa muy interesante, que son los de las películas estrenadas desde 1910 hasta 2010, la duración media de los planos. Y fijaos en esta parte de aquí, en esta primera parte del gráfico, que tenemos entre 1910 y 1930, porque estas son películas mudas. Y lo que tenemos aquí es que, al principio, las películas mudas tenían una duración de plano más alta, eran películas también más experimentales, estaba el mundo, la técnica cinematográfica todavía estaba un poco en pañales, pero con el paso de los años empieza a declinar también la duración de los planos. Llega la década de los años 30 y empiezan aquí las películas ya habladas, las películas ya con sonidos. ¿Qué pasa aquí? Pues que vuelve otra vez a subir un poco, pero con el paso de los años también empieza ese declive. Y estamos viendo que pasamos de 12 segundos en los años 50 a 4 segundos de duración de media en la década de los 2000. Y fijaos que aquí están teniendo en cuenta hasta los 2010, pero si tuviéramos la grafica hasta 2023, seguramente esto sería mucho más para abajo, seguramente. Porque es una cosa también que hemos visto que el ritmo de las películas, incluso una película comparada del año 2000 con una película del año 2023, ya se nota ahí un ritmo diferente en el montaje. Y esto es un dato curioso, de 12 segundos en el año 50 a 4 segundos en la década de los 2000. En fin, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué esta disminución en la duración de los planos? Pues, por ejemplo, a partir de la década de los 50, de los 60, se empiezan a popularizar más las cámaras que son más ligeras. Tenemos todos la imagen del cine de estudio que tenemos en los años 40, de los 50, Hollywood, Hollywood clásico, en el que tenemos esas imágenes de los estudios de cine en Hollywood, que son auténticos mamotretos enormes, con un montón de estudios, con un montón de luces de focos de tamaño gigantesco, con cámaras muy pesadas. Es un equipo muy pesado que hace que no se pueda tener mucha ligereza a la hora de rodar en esa época. Y eso hace que se demore mucho y entonces se aprovechan mucho planos fijos, planos en movimiento, planos en secuencia, se tira mucho del plano en secuencia, para grabar planos que, por su manera de construirse, todo lo que tiene detrás, es más difícil de que tenga un ritmo más ligero. Esa puede ser una causa. A partir de los 60, a partir de los 70, tenemos ya nuevas oleadas de cine, que ya huyen de los estudios, ya también con la popularización de cámaras más ligeras, pues mejora la tecnología de las cámaras, se hacen más ligeras y eso hace que la gente pueda salir a la calle, por ejemplo, a grabar sus películas. Tenemos la imagen de la Nouvelle Vague francesa con Jean-Luc Godard con la cámara grabando por la calle de París sin permiso. Pues eso es una cosa que empieza en los años 50, en la efervescencia ya en los años 60, 70, en Hollywood, etcétera, etcétera. Nuevas maneras de entender el cine también, influenciado también por esa democratización, en cierto modo, de la tecnología, la ligereza mayor creciente de las cámaras, del equipo técnico y eso ha hecho que los cineastas se le dan a la calle. Otro gran influyente, otra gran influencia determinante en todo esto, la MTV. Si nos vamos atrás, vemos que a partir de aquí, a partir de la década de los 80, 90, por ahí, se percibe en cierto modo una bajada de esa duración de los planos. Aquí también lo vemos un poquito más, que aquí hay una disminución un poquito más palpable de la duración de los planos a partir de los años 80. ¿Por qué? Pues porque en el año 81 nace la Music Television, que es el canal de televisión que todos conocemos, que ahora solo emite reportajes de telerealidad y chorradas, pero antes estaba muy centrado en los videoclips. Entonces, lo que se decía antes, siempre se ha dicho, el montaje videoclipero, es un montaje videoclipero porque tiene una estética o un ritmo muy de videoclip, ¿no? Y todo eso nace con este gran rupturista de la comunicación audiovisual que es la MTV. Con la MTV, pues, nace otro ritmo de hacer televisión, nace otro ritmo también de montar piezas audiovisuales y eso, pues, crea una influencia determinante también en el cine. Entonces, pues, eso también, en cierto modo, quizás subconscientemente ha permeado en la técnica que puedan tener el editor, el director, el ritmo que quiera imprimir también a sus películas, ¿no? Y, por supuesto, también tenemos causas económicas. Planos más largos, no solo de tiempo, sino de extensión, de escala, significan más caros. Y es que, con el paso del tiempo, ocurre también un fenómeno curioso. Y es que las ópticas de las cámaras cambian también, permitiendo hacer planos más cortos, más estéticos, más bonitos. Jugando también con la iluminación, como aumenta también la sensibilidad de las películas, pues, permite hacer planos que anteriormente, pues, necesitaría mucha iluminación y ahora se puede jugar más con claroscuros, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho, o hizo en su momento, que se experimentara con nuevas escalas de plano que antes no eran tan numerosas en películas antiguas. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos de tener un plano general en el que estamos explicando, bueno, están dándose ciertos elementos narrativos, o una persona que está hablando, entra una persona en plano, sale otra, etcétera, etcétera. O sea, si tienes eso, pues, necesitas un plano más largo, más amplio y, por supuesto, necesitas más medios de luz, de iluminación, por supuesto, de la cámara, del decorado, de arte, por supuesto, de actores, etcétera, etcétera. Entonces, si en lugar de eso puedes tener un plano corto de una persona hablando y luego otro plano corto de otra persona hablando, tenemos menos información en el plano. Y eso hace que puedas tener planos más cortitos, no solo de escala, un plano corto podría ser un primer plano, sino también de duración. No necesitas meter tanta información. Normalmente los planos largos, planos generales, pues, necesitan más tiempo que respire, que el espectador pueda saber exactamente la situación, ¿no? Sin embargo, cuando tienes un plano corto, un primer plano de una persona hablando, pues, quizás no necesitas tanto tiempo estar detenido en esa persona. Y eso, pues, también tiene causas económicas, ¿no? Planos más largos, planos más caros y planos más cortos, pues, son más baratos. Como también se populariza también ese cine más de guerrilla a partir de los años 60-70, pues, se busca esta economía también. Aquí hay un ejemplo curioso de número de planos que tenemos en Iron Man y en la trilogía de Paul. No sé si se aprecia bien en esto, en esta pantalla. Y aquí tenemos las tres partes de Iron Man. Iron Man 1, Iron Man 2 y Iron Man 3. Y también la película de Born Identity, Supremacy y Ultimatum. ¿Qué pasa aquí también? Una cosa muy curiosa. Y es que, esto quiere decir longitud media del plano. En la primera película de Iron Man, la duración media del plano es de casi, bueno, 3,5 segundos, casi 4 segundos. Mientras que en la segunda parte de Iron Man tenemos una duración de plano de 3 segundos. Mientras que en la tercera parte de Iron Man tenemos una duración que no llega a los 2,5 segundos. En el caso del mito de Born, de la película de Born, tenemos también un cambio importante. No solo porque es la segunda parte y es diferente, evidentemente hay una evolución, sino también porque cambia el director. Pasa de Doug Liman, creo que era, a Paul Greengrass, que tiene un ritmo de montaje súper frenético, súper frenético, súper frenético. Entonces, pasamos de duración de plano de casi 4 segundos a 2,5 segundos, incluso menos. Bueno, ¿por qué también se podría dar esta evolución? A ver, yo creo que porque cuando tenemos una primera película de un ser o de una persona y queremos crear una franquicia, que está creando una franquicia, en la segunda parte queremos mostrar más, queremos mostrar más de esa franquicia o de ese personaje. Queremos meter a lo mejor un nuevo enemigo, queremos meter una situación que a lo mejor los fans han echado de menos en la primera parte y quieren que sea ahí, y entonces se mete más información, se mete más cosas, pum, 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 pum. Y entonces el ritmo tiene que aumentar, lógicamente. Y lo mismo pasa con el mito de porn. En el caso de porn es más acusado también porque cambia el director. Esto es una cosa no tan franquicia como Iron Man, pero al final sí acaba convirtiéndose en una franquicia, en una trilogía de porn que empieza con la primera película de Doug Liman y luego ya pasa al director de Paul Greengrass, que es una salvajada lo que hace el director irlandés. Y luego aquí tenemos otra comparativa interesante. La película de si la cosa funciona, de Whatever Works, de Woody Allen, versus Transformers. Es decir, aquí tenemos dos maneras completamente diferentes de entender el cine. El cine de Michael Bay, que tenemos en Transformers, y luego también el cine de Woody Allen, que es el director de esta película, de si la cosa funciona. Y aquí tenemos por tiempo, según el tiempo, tenemos aquí en este eje el porcentaje de planos que tenemos de cada tiempo. O sea, el porcentaje de planos que tiene esa duración, esta duración que tenemos aquí. De forma que casi el 16% de los planos de Transformers tienen una duración de un segundo. Un segundo de duración. Una cosa súper rápida. Mientras que en el caso de Whatever Works, de la película de Woody Allen, de si la cosa funciona, tenemos aquí una cosa más aplastada, un gráfico más aplastado. Y sin embargo, al final, tenemos aquí un pedazo de palito de longitud de más de 45 segundos, creo que era. 45 segundos, o sea, el 10% de los planos de Whatever Works tienen una duración mayor de 45 segundos. ¿Por qué? Pues porque si habéis visto la película de Woody Allen, Woody Allen tira mucho de plano a secuencia, en el que hay baile de personajes, toda la acción ocurre en un plano, seguramente en una secuencia, te la cubres solo con un plano y ya está. Y ese plano puede durar minutos, varios minutos. Y son, como digo, maneras completamente opuestas de entender el montaje cinematográfico en el caso de Michael Bay, que es un caso súper extremo también, y en el caso de Woody Allen, que, bueno, pues se puede entender más como cine autor, cine de mirada más reposada, y el cine de Michael Bay es un despiporre absoluto. Y, por supuesto, en los últimos años tenemos una revolución técnica, tecnológica, comunicativa, que es la erupción del video on demand, es decir, del contenido bajo demanda, el video bajo demanda. Tenemos aquí no solo plataformas, plataformas como pueden ser, por ejemplo, Netflix, el archiconocido Netflix, sino también YouTube. Yo meto en el video on demand, sinceramente, aunque se considera video on demand contenido televisivo, que es bajo demanda a la carta, yo meto también YouTube, porque YouTube es un contenido que se puede ver en la tele también, y es un contenido que también es bajo demanda. Es decir, tú seleccionas el contenido que quieras ver, demandas ese contenido y te lo muestra YouTube. Y esta es una polémica muy fuerte que hubo hace unos años, cuando Netflix decidió poner el selector de velocidad de la reproducción. Y es que en Netflix, no sé si lo sabéis, podéis cambiar de velocidad de reproducción, podéis hacer que las películas vayan más rápido. Y podéis hacer que la película, en lugar de dos horas, pues si lo ponen en una y media, 1.5x, te dure, en lugar de dos horas, pues una hora y media aproximadamente, una cosa más pequeña. ¿Qué pasa? Que así puedes ver mucho más en menos tiempo. Yo nunca lo he usado esto, sinceramente, esto nunca jamás lo he usado yo, porque me parece un atropello a la manera en la que se concibió una película, porque tengo yo que alterar el ritmo a la que veo esas películas, me parece una locura. Pero, ahí está. ¿Por qué? Pues porque el público parece ser que demanda más contenido en menos tiempo. Y ahora quiero que veáis un vídeo, a ver si me sale bien la reproducción, de YouTube. ¿Vale? Es de un YouTuber muy famoso, es anglosajón, el YouTuber, se llama MrBeast. ¿Conocéis a MrBeast? ¿Conocéis a la gente de YouTube? ¿Qué gente que sea habitual de YouTube? ¿Conocéis a MrBeast? Pues MrBeast es el YouTuber con más suscriptores del mundo. Tiene 125 millones de suscriptores ahora mismo. ¿Vale? 125 millones. Es una locura. Los vídeos de MrBeast son auténticas superproducciones. De hecho, leí en una entrevista que hizo, que de media, sus vídeos, no sé cuántos exactamente, pero varios cientos de miles de euros cuesta cada vídeo que hace MrBeast. ¿Vale? Y esto es, entre otras cosas, por esto. Vamos a intentar verlo aquí. Se va a reproducir seguramente con el audio de mi... Tampoco hay mucho que escuchar, ¿eh? Aquí tenemos un montaje de... O sea, un vídeo de... Voy a poner... Voy a intentar poner aquí el... El audio, aunque sea del... Sí, ¿no? Pero voy a intentar ponerlo con el... Con el audio de la... A ver si me deja. Sí, con el audio interno. Sí, tiene salida, pero no pasa nada. Yo lo pongo... Es igual. No hay mucho que escuchar tampoco. Es simplemente para tener un poco de audio de referencia. Quiero que os fijéis en la cantidad de cortes que tiene este vídeo, ¿vale? Este vídeo es uno de los últimos vídeos que subió MrBeast, ¿de acuerdo? Y quiero que os fijéis... Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Y quiero que contéis el número de cortes que hay hasta el segundo 30, ¿vale? Hasta el segundo 30. Por favor, contadlo, porque es... Es una locura, ¿vale? Yo lo he contado, ¿eh? Un gran circle en el medio de novia. Y este es un subcrito de un subcrito. Y si él está en el circle por 100 días, ¿cuál es $500,000? Estaba en el circle y el 100-day counter se va a empezar. El timbre es tímido, y hay que survive en el circle por 100 días. No hay nada aquí. No hay nada. ¡Cróer! Estoy de acuerdo a la casa de la casa. Este definitivamente me hace más confianza. ¿Verdad, no? ¿Pero sabía que la casa de la casa de la cama? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Y 30? ¿Cuánto habéis contado? 21, ¿no? Yo conté también 21. 22, ¿no? Quizás, mientras estaba contando mentalmente, hubo otro corte. ¿En serio? ¿Os habéis dado cuenta de la locura que es esto? Es decir, yo he tenido vídeos míos en YouTube que tienen este número de planos, de 25 planos, 25 cortes, en 10 minutos. Y esto lo hemos visto en 30 segundos, ¿eh? Vale. MrBeast es una institución en YouTube. Es decir, MrBeast no es solo este chico que hemos visto aquí, que en este vídeo básicamente lo que hace es un reto, de que una persona tiene que vivir 100 días en un círculo. Una cosa súper extraña. Y hace reto de este tipo. Pero no solo eso, sino que lo hace todo a lo bestia. Como su propio nombre indica, es una auténtica bestia haciendo cosas y hace cosas súper locas. He llegado a ver vídeos de este hombre estrellando coches contra trenes y ese tipo de cosas. Una cosa absolutamente salvaje. ¿Qué pasa? Que lógicamente por esto sus vídeos cuestan cientos de miles de euros. Pero no solo da bien por eso. Sino también porque tienen un equipo de personas detrás. No solo MrBeast. Al final llega un momento en el que un canal de YouTube de una persona deja de ser de la persona. Y se convierte ya en un programa de televisión. Solo que en lugar de ser un programa de televisión en televisión es en YouTube. Y este señor, este chico, MrBeast, tiene a un ejército de editores que le hacen los vídeos con tropecientas mil cámaras además que tiene. Además, he visto diferentes puntos de vista. Un montón de puntos de vista diferentes. Además, en cada plano, en cada segundo, casi un punto de vista nuevo. Y es absolutamente locura todo. O sea, es una auténtica salvajada. ¿Qué pasa con esto? Pues que, lógicamente, a ver, estamos hablando de un youtuber que vídeo que sube, vídeo que a la hora tiene millones de visitas. Su vídeo de media puede tener 50 millones de visitas, 60 millones de visitas. Todos sus vídeos están traducidos a otros idiomas y doblados a otros idiomas. Es decir, en YouTube, creo que es de los pocos canales en YouTube que tienen un selector de pistas de audio como si fuera un DVD. Básicamente. Entonces, tienes una pista de audio en inglés, que es el original, en español, en francés, en alemán y doblan el contenido de Mr. Beast. A ese nivel llega ese hombre, ¿vale? Pues eso también es por la manera también que tiene de editar los vídeos. Y él sabe que ese contenido atrae visitas. Y esto nos lleva a la tiranía de la retención. Bien, en YouTube pasa una cosa muy curiosa y es que lo que tiene más éxito es lo que retiene a más audiencia. Esto es una captura que hice de un vídeo mío sobre Whisper. Whisper es una tecnología que ha sacado recientemente el gran Elon Musk, que básicamente lo que hace es pasarte con inteligencia artificial la voz que tengas, una voz que tengas en un archivo de audio o un vídeo, a texto, con una precisión increíble. Parece que lo haya escrito alguien súper rápidamente y lo hace súper rápido y es una pasada. Entonces yo hice un vídeo que funcionó bastante bien para los parámetros que tengo yo en mi canal. Funcionó bastante bien y aquí, por ejemplo, vemos que la línea de las visitas está un poco por encima. Esto sería la media de lo que tengo yo en visitas pasado el tiempo. Un día, once días, veintidós días, veintidós días, etcétera, etcétera. Y esta sería la línea que sigue, que está un poco por encima de la media de lo que tengo en visitas. He elegido este vídeo porque como es más antiguo también, pues me muestra datos más sólidos. Además aquí tiene el tipo de visualización, de horas, el número de suscriptores que he conseguido y también los ingresos estimados. Ya he visto que por 21.000 visitas tengo 41 euros, ¿vale? Eso es para que hagáis cuentas. Y no siempre es así, ¿eh? Hay canales que pueden tener este mismo número de visitas, por ejemplo, MrBeast, el que hemos visto anteriormente, por este número de visitas seguramente puede tener el triple de dinero. No solo porque es americano, porque en América pagan más, sino también porque su contenido es más viral y no es tan nicho, sino que es más viral y es más general y entonces atrae a mucho tipo de público. Entra ahí como un entretenimiento, no entra ahí para formarse sobre un tema concreto, sino que busca evasión y ahí te meten ahí lo más grande. Y luego aquí tenemos una gráfica, una analítica muy interesante en YouTube, que es la retención en el vídeo sobre este tema concreto, el whisper. Y tenemos aquí una línea muy jugosa que va declinando con el paso del tiempo. Esto sería la duración del vídeo, sería hasta los 11 minutos, creo que dura. Y esta línea simboliza la redención que tiene la audiencia con el paso del tiempo del vídeo que está reproduciéndose. Es decir, al principio, obviamente, siempre la línea suele ser decreciente. Siempre suele ser... La verdad es que esta forma es bastante típica de una retención clásica en YouTube. En YouTube, todo el mundo, el 100% empieza el vídeo, lógicamente, pero no el 100% termina el vídeo. Es decir, aquí te está diciendo el porcentaje de gente que ha dejado el vídeo en X, punto. Y ahí, de tal forma que lo normal es que a partir de más o menos el 4% aproximadamente, son los que han visto el vídeo completo. ¿De acuerdo? Nadie, muy poca gente ve un vídeo completo. Y este número de personas son los que llegan al final. Y fíjate que aquí tenemos una línea que empieza, como digo, en 100%, va bajando. Y en ciertos puntos, según también lo que tú vayas repartiendo, los puntos de interés, digamos, que vayas repartiendo a lo largo del vídeo, pues puedes ir subiendo o bajando. Por ejemplo, es muy típico decir... Y al final de este vídeo te voy a decir una cosa súper interesante. Y en ese caso, pues, muchas veces se da el caso de que estás bajando y de repente hasta aquí, brum, para arriba, ¿sabes? Porque la gente salta al final. Y hay otro dato interesante en YouTube, y es que hasta los 30 segundos de visionado no se considera una visita. Esto es una cosa que muy poca gente sabe. Que una visita te la contabiliza en YouTube cuando llegas a los 30 segundos. Es decir, si tú abandonas el vídeo a los 25 segundos, no te la cuenta como una visita. Y esto es una cosa que poca gente sabe. Y yo tampoco lo sabía hacer relativamente poco. Pero es que además, en Netflix, una película figura como vista si el espectador ha visto dos minutos. Y es una cosa también muy curiosa, porque a veces dos minutos pueden ser los títulos de crédito, ¿no? Las productoras, pasando, ¿no? Están viendo las productoras, dos minutos, pum, ya la has visto la película. Para Netflix ya la has visto. Y sin embargo, Netflix considera, en la analítica interna de Netflix, considera vista una película si el espectador ha visto dos minutos. Las analíticas de Netflix son opacas, muy poca gente lo sabe. Lo hacen de forma interna, son analíticas que hacen de forma interna para los accionistas y eso, pero dan muy poca información al exterior, al público. No hace como YouTube. Bueno, YouTube tampoco proporciona mucha información, pero hay muchos datos que están accesibles a través de otras webs para acceder a la analítica de YouTube. Sin embargo, en Netflix no pasa esto. Sin embargo, sabemos este dato. Y es que los espectadores, Netflix, al final, lo que tienen que hacer es, digamos, adaptarse a estos cambios que se producen en los hábitos de visionado de las personas. Netflix y también el cine. En el cine, eso es una cosa que decía, por ejemplo, Tom Cruise con Maverick, con Top Gun Maverick, y es que tenía que buscar la excusa perfecta para que la gente volviera al cine. Para que la gente volviera al cine, para que vaya en busca de una experiencia en lugar de un visionado de una película y ya está. Y los espectadores buscan experiencias y los espectadores buscan estímulos también. Y una cosa también importante aquí es que gran parte de estos espectadores son jóvenes. Como son jóvenes, pues están muy influenciados por redes sociales, YouTube, que si el TikTok, que si estoy haciendo scroll con el TikTok y mi tiempo de retención es súper bajo, o soy súper disperso y necesito ir pasando rápidamente. Y entonces es muy difícil para mí mantener la atención durante mucho tiempo en una película. Y entonces las productoras, las plataformas y productoras también de películas de cine, no solo para Netflix, tienen que saber adaptarse a esta situación que tenemos, sobre todo últimamente, de el espectador que quiere ver una película súper rápido, el espectador que antes de dos minutos se ha quitado a la película. Una cosa interesante, si Netflix considera que vista una película es a partir de dos minutos, ¿cuánta gente quitará la película antes de dos minutos? Esa es una cosa también de la que poco se habla. Y entonces, a mí me ha pasado alguna vez, pero yo intento ser respetuoso con la película y dejarla más tiempo. Yo no solo soy de los que abandonan películas. Si una película, aunque no me gusta, la suelo dejar hasta el final, pero ya me la trago hasta el final. Pero sí intento que haya mucha gente que la deje a la mitad de una película y no quiera seguir. Pero sí es verdad que los hábitos han cambiado muchísimo de consumo de las películas. En el caso de Netflix, pues, es lo que hemos dicho. En lugar de comprar una entrada de cine, tú pagas la entrada de cine y te vas al cine y ya figura como que ya has pagado para ver la película. En el caso de Netflix o HBO o Amazon Prime Video, no es así. Tú simplemente estás con tu mando a distancia, tú estás pagando tu mensualidad y entras a la película y si no te gusta, pues, cambias a otra cosa y ya está. O estás 15 minutos viendo qué película vas a ver y al final no ves nada. Y eso, pues, lo saben ellos, lo saben Netflix, lo saben las productoras. Y en cierto modo, sí percibo que hay ciertas, bueno, ciertas no, hay una tendencia generalizada en muchas películas y en muchos productores de darle un ritmo diferente a las películas y sobre todo acelerar y más y más y más el ritmo en las películas. Esto es todo a la vez en todas partes, no sé si la habéis visto, la película, que tiene un ritmo absolutamente endiablado. Es una auténtica salvajada el ritmo que tiene esta película. Esto no está acelerado, eso es un corte de cinco segundos, creo que era de una escena de la película en la que hay un montón de planos de la misma actriz. Y luego tenemos también ejemplos como, por ejemplo, puede ser Babylon. Babylon es un tema, es un caso muy curioso. No sé si habéis visto la película, no voy a hacer spoiler, no voy a destripar la película. Pero se da el caso también de que tiene momentos muy musicales, muy de videoclip. Y luego tiene momentos muy de cine clásico, porque la película trata sobre el mundo clásico del cine, el cine de los años 20-30, un tema también interesante, porque habla también de la erupción del sonoro en el cine. Y te habla un poco de lo que hablábamos anteriormente, de que los estudios cinematográficos, los sets, los decorados, tenían todo superfijo y la actriz se movía, esta es Margot Robbie. Si Margot Robbie se movía a un metro, el micrófono que estaba arriba no captaba bien el audio. Entonces se tenía que dar justo en su marca, porque si se movía de esa marca, ya no captaba bien el audio del micrófono que habían colocado, que era una de las primeras películas sonoras que se estaban rodando en la historia del cine. Entonces tenía un pedazo de bicharraco de micrófono encima que solo captaba el audio que caía debajo. Y entonces si se movía un centímetro, ya no se escuchaba el audio. Y decía, hombre, puedo hacerlo. Y decía Margot Robbie, oye, ¿por qué no mueves el micrófono y lo pones aquí? Y dice, puedo hacerlo, pero entonces tengo que mover el cable, tengo que mover los rieles que he puesto, tengo que hacer una movida espectacular que me va a demorar un montón de tiempo. Y es un tema curioso también, porque lo explica también muy bien esta película. Y aquí tenemos una solución que tenemos en un programa que utilizo yo para editar vídeo, que es DaVinci Resolve. Que es un programa para editar vídeo. Aquí tenemos la línea de tiempo al fondo. Y aquí tenemos una cosa que se llama el detector de aburrimiento. Es una funcionalidad que sacó hace un par de años DaVinci. Y lo que hace es avisarte de cuándo los clips son monótonos. Te dice, a partir de 45 segundos se considera que un clip es monótono. O a partir de menos de no sé cuántos fotogramas, hay saltos demasiado bruscos en tu montaje y tienes que extenderlo un poquito más. Pues hasta aquí hemos llegado en esto del ritmo, de cómo tienes que, de esa obsesión que hay ahora también sobre el ritmo. Y de cómo esto ha influenciado también al fin. Cómo este hábito que tenemos ahora de dotar a nuestro montaje de un ritmo súper endiablado, como hemos visto anteriormente, en el caso de MrBeast, que pum, 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 tenemos un montaje súper rápido, pum, 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 pum. Eso en cierto modo se ha ido extendiendo también al mundo del cine. Y claro, la cosa es que podemos pensar que esto en realidad, según mis conclusiones, unas conclusiones un poco generales, tampoco quiero sentar catedra, como he dicho, se podría pensar que esto ha sido así desde ahora que han cambiado tanto los hábitos de consumo, tenemos la irrupción de TikTok, sobre todo en el vídeo vertical. De hecho, TikTok está vampirizando audiencia a YouTube. Se está llevando un montón de audiencia de YouTube al vídeo vertical. Porque la gente, en general, prefiere hacer scroll en su teléfono móvil para pasar de vídeo rápido, ver 15 segundos, 10 segundos, siguiente vídeo, 5 segundos, siguiente vídeo, y así sucesivamente. Y eso ha hecho que haya un intercambio de audiencia, de espectadores de una plataforma a otra. Y todo eso, al final, confluye en que ese espectador luego va a ver una película y seguramente si le pones una película, como he visto anteriormente, que tenga un ritmo de 10 segundos por plano, se va a aburrir. Entonces, ¿qué pasa? Que el cine de plataformas lucha también por retención. Lucha también por darle un ritmo, yo lo he visto esto en muchas películas de Netflix. Fijaos la próxima vez que pongáis una película original de Netflix, nueva, además que sea de nueva creación. Fijaos, nueva y también de Netflix, y que no sea de autor, ¿vale? Porque hay películas a veces que te ponen una película de, yo qué sé, la de Barco, la de Alejandro González Iñárritu, que es una película de autor y tiene un ritmo diferente. Pero luego están las películas de Netflix. Esto es una cosa que le oí a un cineasta, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un cineasta español, y dijo literalmente, dice, nunca ha sido más fácil para nadie hacer cine gracias a Netflix. Lo que pasa es que ya no es tu película, es una película de Netflix. Y entonces, tú estás a merced de los designios de Netflix. Y tú estás sometido a lo que quieran los productores de Netflix, de tu película, para esa película. Y si ellos deciden que la película tiene que durar X, tiene que durar X sí o sí. Si ellos deciden que esa escena se tiene que eliminar, se elimina sí o sí. A cambio, te han dado la pasta. De hecho, habéis visto seguramente la película de Netflix, la película de Prime Video o de HBO, te sale una productora y ya está, Netflix, pum, a lo mejor te sale una subproductora de no sé qué, a menos que sea la película esta India de RRR, que había como 25 productoras detrás. Pero normalmente una película te pone la pasta Netflix y dice, toma, chaval, hazme la película. Y dame dinero. Y solo estar a ser productora y ya está. Y entonces, en ese caso, hacer producciones originales de Netflix está sometido a lo que Netflix considere necesario para ganar más dinero ello. Y entonces, es verdad que sí se percibe que hay cierta tendencia a condensar mucho montaje o a poner caramelitos a la gente o a la audiencia en los primeros minutos de las películas. No puedo decir que esto sea concluyente, no puedo decir que esto es así matemáticamente, pero sí es verdad que se percibe cierta tendencia a intentar enganchar al espectador para que se quede en tu película antes de esos dos minutos mágicos que hemos visto anteriormente. Y es verdad, sí es verdad también que se lucha por la retención, pero al mismo tiempo el montaje lleva evolucionando desde su creación. Ya lo hemos visto. El ritmo del montaje no ha hecho más que declinar desde el principio de su creación. Y no solo influenciado por las redes sociales. Estaría bien ver ese gráfico que hemos visto anteriormente después de la época de YouTube y de TikTok y de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de esa inmediatez que tenemos ahora de acceder a contenido que es de rápido visionado. sino también desde antes, desde mucho antes, tenemos una evolución que ha estado marcada por la evolución tecnológica. Estamos hablando de, por ejemplo, antes de la MTV, pero también el telediario, los informativos, la televisión en general, el contenido televisivo. Se luchaba muchas veces por diferenciar el contenido que se hace en el cine, en las películas, para que la experiencia, ese espectador que buscaba experiencias, encontrara una experiencia diferente a la hora de ver una película. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que la televisión empezó con el formato cuatro tercios y las películas, para diferenciarse el de la televisión, se buscaba más un formato panorámico, que te diera una imagen mucho más amplia y que eso era una experiencia nueva y la vendían como una experiencia novedosa respecto a la televisión. Pero al final, pues, se va un poco retroalimentando también de esas tendencias que hay también en la televisión, en el mundo del videoclip y también luego, pues, en la irrupción de las redes sociales. Así que la conclusión es que sí, se puede considerar que hay una influencia, pero el cine no para de evolucionar. El cine no para de recoger la evolución que hay de otros medios para volcarla luego en la expresión cinematográfica. Y entonces, eso ha hecho que el cine, pues, sea un lenguaje vivo, que sea algo que no para de evolucionar y como puede ser la lengua española o cualquier idioma, pues, no para de recoger cosas de otros ámbitos, de la sociedad, de otras manifestaciones artísticas, para su evolución y para interiorizarla y hacerla suya. Es un idioma aglutinante que hace que vaya cambiando continuamente con las tendencias socioeconómicas también, económicas, sociales, tecnológicas, la democratización de la tecnología a partir de la década de los 2000, sobre todo, 2000-2010, ha hecho que muchísima más gente tenga más medios que nunca para hacer cine. Se han abaratado muchísimos recursos que antes eran muy difíciles de acceder a ellos y eso ha hecho que el ritmo de las películas, pues, sea diferente. El ritmo de las películas y de las creaciones audiovisuales. Estamos hablando también de cortometrajes, de largometrajes, que si ahora te voy a hacer un cortometraje rodado solo en un plano secuencia, porque me lo puedo permitir, porque ya no estoy limitado por el celuloide que tenía una cámara antigua, sino que tengo una cámara digital, además de un modelo de buena calidad, y te puedo grabar un plano secuencia de 20 minutos, por ejemplo. Pues, ese tipo de cosas influyen también en el medio de expresión cinematográfica. Y ahora quiero un poco vuestra opinión, porque yo ya he terminado mi charla, y yo quiero un poco saber vuestro feedback y qué opináis vosotros, porque yo creo que vosotros tenéis una opinión también. ¿Qué pensáis vosotros? Porque seguramente el día que tú estás mostrando sería como algo de inquieto, ¿no? ¿Depende siempre a cada vez más? Sí, es posible. O quizás no, a lo mejor dentro de 50 años vuelve otra vez para arriba. No se sabe, ¿eh? Sí, exactamente. Y quizás llega un agotamiento, porque evidentemente eso crea una situación de tensión que a lo mejor acaba agotando. De saturación. Yo, películas como la que he dicho anteriormente de toda la vez en todas partes, llega un momento en el que es agotador. Dice, espera, 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 que estoy viendo aquí, tío, que me están poniendo aquí, pum, 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 me hace un bombardeo continuo, ¿sabes? Y... Por ejemplo, también lo que se viene ocurriendo hace poco, también, de la extrema de la relación de la ventana, es un maldaga, en vez de... También ocurre, eso es un fenómeno también... Claro, si tú encima mandas un montaje más... Claro, más atralla, más cañero. Pero eso pasa, por ejemplo, en Babilón. Babilón dura tres horas y cuarto, creo que era. Y tiene un montaje, además es un montaje muy elaborado, porque también Chassel es un director muy musical. De hecho, tiene un musical que se llama La La Land, la del Ryan Gosling. Wayplash, efectivamente, que son películas muy musicales, que tratan el tema musical y son películas, además, con un ritmo muy musical. Es un tío que tiene una mente muy musical a la hora de montar sus películas y sus películas tienen un ritmo muy musical también. Y eso hace que haya momentos más tranquilos, sabe manejar muy bien la dinámica del montaje, la maneja muy bien. De hecho, sus películas suelen ser ganadoras del Oscar a Mejor Montaje y yo creo que esta se la va a llevar, seguramente, con permiso de todas las veces en todas partes, se llevará el Oscar al montaje. Pero es una película de tres horas y cuarto, dura tres horas y cuarto. Y sí es verdad que hay momentos que tenemos un plano largo que dura a lo mejor tres minutos, pero es que en esos tres minutos están pasando 27.000 millones de cosas. porque están grabando una fiesta, hay un plano, además, que están en una fiesta y la cámara va viajando por todo el espacio, llega un momento en el que se detiene en un trompetista, está tocando la trompeta, se aleja, luego hace otro movimiento, es una auténtica virguería. Y eso tiene un ritmo externo de un montaje de un plano de cinco minutos, o lo que sea, pero el ritmo interno de ese plano es enviablado, es pum, 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 no paran de pasar cosas, ¿no? Y eso es... Chassel es un tío que sabe manejar muy bien ese ritmo interno y externo también en sus películas. Pero sí es verdad que... Es un poco abrumador. A mí, eso es... Nos estamos refiriendo a lo que es el cine comercial. Sí. Porque sí es verdad que nosotros el cine que hablamos a alguien que estamos mal con una obra de cine es un cine más... Sí. Es un cine más... Sí. Sí. Es un cine más independiente suele tener otro ritmo, ¿verdad? Suele tener un ritmo diferente al cine comercial más palomitero. Es curioso eso, ¿eh? Que normalmente... un cine más independiente estaba pensando antes en Mantícora, ¿no? De Carlos Bermud. Un ritmo tranquilo de planos secuencias largos, morosos, se toma su tiempo para las cosas y ocurren cosas y hay tensión, hay momentos climáticos de clímax, pero se toma su tiempo para todo. Y sin embargo, luego otras películas como esta que he mencionado de Babylon es una locura. Yo te preguntaba ¿qué diferencia hay? ¿Has hablado de la... ¿Cómo, cómo? La claridad de los grandes estudios que se hablaba antes Sí, 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 totalmente. Claro. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. De hecho, es verdad que el cine de los grandes estudios se pierde un poco con el New Hollywood con los años 60, 70, con esos cineastas más agresores en su momento que deciden romper con esa... con ese Star System que había anteriormente en Hollywood, con ese ritmo más rígido de producciones, con sus productores, que son los que deciden todo. Eso también lo hablan en Babylon. De hecho, os recomiendo muchísimo Babylon porque es que explica mucho eso, ¿no? De los grandes estudios, de la política de los grandes estudios, ¿no? De la figura del productor, ¿no? Que está ahí vigilando. Y... Y eso es una cosa que ha vuelto también con Netflix porque Netflix no deja de ser una... una corporación gigantesca que tiene muchísimo dinero y que... y que quiere, pues, un contenido para alimentar su plataforma continuamente y es una fábrica. Es una fábrica de... como si fueran coches, vehículos, pero en lugar de esos vehículos pues son películas y está siempre pum, pum, pum. Uy, vamos a hacer... para que no nos tachen solo de cine comercial vamos a meter a una de Cuarón, una película de Afonso Cuarón o una película de Alejandro para que no nos digan que... Uy, que siempre es todo comercial. Sin embargo, luego ves otra plataforma como HBO que lo hacen todo muy bien y son auténticas joyas lo que tienes ahí. Sí. Sí. Una estrategia de... para conseguir... En este caso, la verdad, la plataforma de estación es que se calculan un lenguaje, digamos, creo que es una estrategia que a través de los planos cortos ya va más a la luz. Claro, claro. No es un edad intercípico, sino es una estrategia de atención, como han dicho todos. Sí, 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 totalmente. O sea, aquí no entro en el debate ya de la estética, ¿no? De qué es más relevante estéticamente, si mantener un plano fijo durante cinco minutos o meter un plano así como hemos visto antes de esta chica, súper rápido, ¿no? Sino también la estrategia también que siguen las productoras audiovisuales. Yo estoy seguro de que yo le presento a Netflix un proyecto de una película y le digo, Netflix, quiero rodar esto en un plano secuencia de dos horas en la que hay dos personas hablando. Vas a decir, no, no vas a decir ni de soñas, chaval. Aquí yo te produzco, pero si tú quieres a dos personas hablando vamos a tener que hacer cosas diferentes. Si Río es muy bueno, Río es buenísimo, genial, maravilloso, pero yo no quiero que me lo hagas así. Y te vas a decir, yo quiero que lo hagas así, quiero que hagas esto, quiero que metas esto, quiero que tal, etcétera, etcétera. Y está sometido, pues, al criterio último de Netflix. Sí. Pedro, la dinámica esta que tú estás comentando de aportamiento de los canos, ¿se da también en el cine asiático o es solo más bien en el cine occidental? Depende, depende de la nacionalidad, depende del género, también. Habéis visto RRR, la peli está india de Netflix, es producida por Netflix, también. Si la buscáis en, buscarla en Netflix, ponéis RRR, el buscador, triple R. Es la película más taquillera, creo que la más taquillera de la historia de la India o algo así, una locura de película. Y es una auténtica salvajada lo que tiene esa película, es música, la acción de todo y la película es una película comercial como si fuera hecha por Hollywood, exactamente igual. Sin embargo, luego te vas a géneros más dramáticos, más de independiente, de cine independiente y sí es verdad que el ritmo es diferente. De hecho, el ritmo en las películas asiáticas por lo general siempre ha sido más más lento, más tranquilo, más, sí, sí, más de plano, sí, sí, más reposado, una mirada más reposada. Es una cosa también que ha bebido mucho, se ha ido retroalimentado también de occidente a oriente, también, y de hecho el cine independiente occidental ha bebido mucho de ese ritmo más tranquilo, que tiene más reposado, que tiene más acción. Sí. Yo creo que que se está observando que el cine se puede hacer y el cine se puede hacer y el cine se puede hacer y el cine y el cine también y el cine y el cine y el cine cuando quiero el referente que es como el mujer que es el cien es parte de expresión, fantasía, y una vez y la fe en la obra es una montaña tremenda, y la emoción que empieza con el flip-handle, se empieza con el volgazo en el abismo y el cine y la emoción que es el que se empieza en el abismo porque la gente quiere desde el principio de la emoción que te enganchan a ti y también estás realizando el río que revienta causar la pensación de misterio para poder enlazarle esa narrativa. Claro. Pero desde el principio lo que hay es o violencia o gente poniendo se le cae encima de todas formas eso no deja de ser una adaptación de un recurso que has utilizado muchas veces de hecho creo que se llama prolepsis creo que se llamaba la prolepsis creo que era lo que tú has explicado básicamente tú tienes una cosa una acción que ocurre más adelante y la pones al principio sí yo creo que yo creo que los ejecutivos de Netflix dicen se sentaron en su momento y dijeron señores tenemos que utilizar estos recursos los dos minutos sí o sí para meter esto vamos a meter esto que esto se utiliza en una película coreana del año no sé qué no sé cuánto tal pum vamos a meterlo aquí a ver yo me estoy acordando ahora mismo de 100 años de soledad 100 años de soledad empieza así cuando no sé qué buen día estaba en el paredón tal recordaba su tiempo en la nieve y te quedas y dices ostras que la pasaste tío y ya te quedas enganchado con la primera tres líneas de la novela la pasaste dos minutos para ver sí 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 totalmente pero qué curioso los dos minutos sea realmente que han hecho un estudio y han visto que la media de dos minutos y la gente desconecta es que me resulta muy curioso eso por eso digo que quiero decir no es una cosa súper concluyente sino que es una tendencia que observo que observo en las plataformas simplemente no es no quiero sentar con esto y a lo mejor habrá un estudio en el futuro que diga no no esto no es así esto ha sido así desde siempre por eso yo me muevo dentro de dos aguas de sí parece que se está exacerbando todo esto de una manera bestial pero también ha estado antes es una cosa que viene de antes que este con el videoclip con la MTV es que eso fue un cambio brutal brutal porque la gente no tenía el chip de montaje rápido de pam 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 de repente le plantas la MTV con los videoclips con la música con no sé qué con lo tal con los anuncios de televisión también los anuncios de televisión van cada vez más bum 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 y pues eso hace que la gente cambie de mentalidad no sé si en cierto modo se ha mal educado también un poco a la audiencia porque se ha estamos ya muy acostumbrados incluyo yo también a ese bombardeo y ese montaje a lo mejor ver películas con un ritmo más lento pues se nos hace un poco más pesado y se nos ha atragantado un poco más pero ahí está probablemente son pues eso hijos de su situación de una situación de de manera de contar historias que hace que pues se hayan tenido que adaptar ¿no? un poco porque la paramón era un poco yo no sé si la paramón era así o sea la paramón decía ahora vamos a hacer la película para el público levantar lo que le van a hacer una máquina para eso como era así yo le digo a este director que me coge a esta historia y que me decía lo ajo de la directora y yo ahora vamos a hacer una historia y ahora vamos a hacer una diora que lo hacían antes con los grandes claro, claro, claro absolutamente si, si, si claro, claro, claro por supuesto si, si, si que tengo un foco ahí delante y no veo nada ahí, vale, vale si, si si, yo quería decir que yo lo que veo el contagio que hablas es un contagio manipulativo sobre todo no es que lo pasado fue mejor pero tú estás hablando de una manera de montar por lo tanto en el PRI y en el club también que es la economía de la atención lo que está tratando es de captar al espectador absolutamente yo creo que hay montajes rápidos pero en el cine clásico por ejemplo con Hitchcock totalmente exactamente exactamente efectivamente efectivamente claro, claro, claro porque se ha acelerado porque Hitchcock también era era un maestro del montaje también y del ritmo en Vertigo efectivamente sí, sí, sí totalmente 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 sí, sí, sí pero sí, sí, sí yo he leído un libro sobre cómo he leído esa película él decía esto no es una guerra sobre Vietnam es Vietnam sí, sí, sí una película sobre Vietnam es Vietnam entonces decía que al final se había dado cuenta sobre todo desde que me tocó marrón comprando las escenas finales y que era capaz de montar en unos pocos segundos era capaz de montar todo el mundo que estaba dando cuenta de hecho se ve en varios planos un poco en 10, 12 segundos se muestra todo el mundo todo el mundo de marrón y de hecho muchas de esas partes corríjame si me equivoco totalmente y creativo literalmente creativo porque corríjame si me equivoco esa parte mucha parte era improvisada sin más no recuerdo no se le acordaba de las líneas y fíjate y fíjate lo que construye con eso o sea lo que es capaz de construir con eso con una secuencia que tenían idea de cómo quería hacerla pero no tenían una idea clara un guión de hierro de esto tiene que ser así si no si, si, si esos son los accidentes felices que hacen de las películas clásicos hombre, claro plana secuencia plana secuencia de minutos si, si totalmente si no se ve ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya Se ve poco, pero cuando se ve, no veas. O sea, suele ser ejercicio de virtuosismo y es una cosa, un tema de debate que tenemos con mis amigos también. Hablamos mucho del tema, ¿no? De hasta qué punto el plano secuencia deja de tener sentido. Porque antes el plano secuencia tenía una cualidad más narrativa, ¿no? Te servía más para narrar, para contar una historia y ese plano secuencia estaba al servicio de la historia. Pero parece que ahora es al revés. Parece que ahora quieres hacer un plano secuencia como un ejercicio de virtuosismo para demostrar que… Porque hay la posibilidad digital de hacer un plano secuencia en toda la película. Claro, efectivamente. Pero en misma. Efectivamente, claro. Pero es digital. Y es digital todo y en 1917 se supone que también hay algunos… Claro, en 1917 hay algunos cortes también, se supone, en algunos puntos estratégicos, la película en 1917, que es eso. Un plano secuencia completo. El único plano secuencia real sin cortes que yo recuerde, creo que hay dos. Uno era El arca rusa, de Alexander Sokurov, y la otra de Victoria, de Sebastián no sé qué, con la actriz esta española. Me se me olvidó… Laia Costa, la de Cinco lobitos. Pues esa chica, Elaya Costa, está en esta película que, por cierto, menciona a Francis Ford Coppola en el libro sobre el cine en vivo, que se lanzó hace un par de años, como ejercicio de plano secuencia real, auténtico. Victoria es una película del año 2014 y está grabado en un plano secuencia de dos horas y diez minutos, creo que dura entera. Y es un plano secuencia auténtico, no hay ningún corte. Y, de hecho, creo que le salió bien a la tercera. Le salió bien a la tercera. Por lo visto, la primera le salió demasiado fuerte, la segunda estaba demasiado bajo, y el tercer intento dijeron, nos queda solo un intento más. Si fallamos, a tomar por culo la película, no hay película. Y le salió bien, le salió bien al final de la película. Y os invito a que la veáis porque tiene de todo, hay acción. A ver, es una película muy acotada en un sitio determinado, hay un momento en el que se mueve hacia otro punto, pero no hay un ejercicio de virtuosismo tipo 1917. No es la guerra, no sé qué, no sé cuánto, un avión estrellándose, no. Es una cosa, está grabada en Alemania, una película alemana, y está más acotada, pero está muy bien planteado el plano secuencia y creo que está muy bien traído y tiene sentido en esa película. ¿Sí? ¿Qué película es? Victoria. Victoria. Yo también me doy la cuenta que hay un cierto regalo de, por ejemplo, lo tonería de información, ¿no? Sí. Y eso se veía el principio con el gran... Sí. ...que las películas de acción duran muy poco. Sí, sí, totalmente. ...que haya información de la idea, lo que es la gente a... La acción. Claro, efectivamente. ...y las reflexiones o que nada. ¿Habéis visto? ...que ya hay salas de drama, de otras secuencias son más largas. Más largas. Ahí está el corazón. Claro. Mala reflexión, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Es verdad, sí, sí, es. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. No, no, es una... Sí, sí, es una reflexión interesante, sí, sí. Más el sentir y más el percibir y ya está, ¿no? La acción, pum, 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 sin pararte a pensar. Y luego la mirada reposada, si necesita más estar dentro de la mirada de los personajes, el sentimiento de los personajes, ¿no? Y necesita más planos más largos, sí, sí. Claro, es que el espectador busca experiencias, pero que experiencias mentales o sentimentales. Claro, es que, ¿sabes lo que... Claro, esto es experiencias, hablamos de experiencias cinematográficas. Yo quiero ver una cosa diferente a lo que veo en la tele, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que, por ejemplo, Avatar 2, solo se ve... James Cameron recomienda verla en una sala de proyección IMAX, láser, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual pascual, porque si no, la experiencia no es como yo lo he concebido la película, que está muy bien, maravilloso, pero claro, él lo que quiere es generar un valor añadido, un valor diferencial, respecto a lo que tú puedes ver, por ejemplo, en tu teléfono o en tu pantalla de Netflix, ¿no? Y dices, no vas a ver una película de Netflix en una pantalla IMAX con láser, ¿no? Sino que tienes que verla en una tele. Sin embargo, ellos buscan una experiencia novedosa. Y gracias a esto, al final, no se ha vendido la moto. Es que al final, Avatar 1, con el tema del 3D, experiencia del 3D, el 3D va a ser la gran revolución, no sé cuánto, mil y pico millones de veces recaudación. La película más taquillera hasta el momento. Avatar 2, lo mismo, que si la animación hiperrealista, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. ¿Cuánto lleva ya? Mil quinientos y pico, creo que era, ¿no? Ha llegado ya a los dos mil millones o algo así, creo que es la segunda o tercera Maztaquillera de la historia ya. O sea, nos vende la moto. Yo no sé qué nos ofrecerá la tercera parte de Avatar, no sé. No sé, a ver qué se le ocurre a James Cameron, pero es verdad que se busca ese valor diferencial en el cine, ¿no? La experiencia cinematográfica, ¿no? ¿Habéis visto Top Gun, Maverick? Pues es un poco así, ¿no? Y de hecho, no sé si habéis fijado que en cierto momento la película está grabada, rodada en panorámico y en otro momento la pantalla se ensancha. Hay momentos en los que se amplía la imagen y es diferente a lo que se ve en el resto de la película. Porque se quiere mostrar más, porque se quiere mostrar más información de los cazas volando, y ese tipo de cosas, pues, el director llegó a la conclusión de que necesitaba más espacio para eso, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, son experiencias también, con lo que decía antes, ¿no? Tom Cruise diciendo, hay que ir a ver las cines, sí o sí, porque es una experiencia diferente. Y es verdad que se busca eso, ¿no? Se busca esa experiencia. Yo, personalmente, busco experiencias también emotivas, emocionales, ¿no? De, oye, yo quiero ver una película, pues, el otro día fui a ver, por ejemplo, la de EO, la de la película zapolaca, del burro. Muy buena, a mí me gustó. Está nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. A mí me gustó mucho la película. Y es una experiencia lisérgica, es decir, es una experiencia alucinada, alucinante. Porque estás viendo la historia a través de los ojos del burro, a través, más o menos, del pensamiento del animal, de lo que el animal percibe, y se convierte en una experiencia extrasensorial súper rara, súper extraña y súper fresca. Yo veo la película y digo, ostras, es que estoy viendo algo original, ¿no? Es un tema original. Os invito a que la veáis también, ¿eh? EO se llama. Está muy guapa la película. ¿Cuál es la experiencia que hay que estar pasando, lo que es, conectando con lo que estábamos diciendo antes del cine del autor, el montaje diferente, puede ser el montaje del cine del autor como un... una reivindicación o un... ¿Cómo... ¿Qué hará de diferenciarse del cine como el que está haciendo un montaje que sería mucho más revento, mucho más tranquilo? Puede ser. Yo creo que también es la mirada del cineasta, ¿no? La mirada del director, que como quiere estar más presente en la película, pues necesita de más tranquilidad para que me dejéis entrar, dejadme entrar, dejadme mostrar estas cosas. Yo soy el intermediario entre mi película y vosotros. Dejadme, dadme tiempo para mostrarla. Entonces yo creo que ahí se reivindica sobre todo la figura del cineasta, en este caso, ¿no? Por eso hablábamos anteriormente de Woody Allen. Woody Allen no deja de ser un autor. Y lo que hemos visto anteriormente, la medida de los planos de 45 segundos para arriba, y duran más, duran minutos. Estamos viendo planos fijos de una persona que entra, otra que sale, tal y cual, la cámara se gira, el huevo a través de su punto, y al final son estilos diferentes que tienen según la firma autoral que tú quieras darle, según la autoría que tú quieras imprimirle a la película también, ¿no? Y según lo presente que tú quieras estar ahí. Porque, volvemos a lo de antes, una película de Netflix. O sea, no es una película de Woody Allen, es una película de Netflix. O sea, tu película ya no es tuya, la película es de Netflix. Y llega un momento en el que no se diferencia la película de X director de otro director. Porque es una película de Netflix. Y estamos viendo ahí un montaje pum, 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 y tú no sabes, me dicen, no reconozco aquí el estilo de este tío, no reconozco aquí el estilo de Michael Bay, o no reconozco aquí el estilo de, bueno, el estilo de Michael Bay, pero de otro director, ¿no? Si un, yo qué sé, si Woody Allen ahora se pone a hacer una película de acción, ¿cómo sería una película de acción hecha por Woody Allen? Ya, 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 lo veo complicado. ¿Para llegar a una nueva, una nueva, una nueva, una nueva, ¿qué quiere hacer todo diferente? Pues, pues, posiblemente, ¿eh? ¿Pero es? Posiblemente. Igual que, lo veo, quería hacer todo diferente a Hollywood. Sí. ¿Tiene una cámara en la calle y no importa? Al final... ¿No ha importado poco? Pero eso no crees, ¿no crees tú que pudieras más a nivel de distribución? Porque al final los, los, los autores, los creadores, tenemos cámara ya, podemos grabar películas ya con nuestro teléfono, podemos hacer una película, si queremos, con mi smartphone. Sin embargo, existen canales de comunicación, ¿no? Que están ahí un poco más underground, más subterráneos, y luego están los mainstream, que es Netflix a tope. Filmin lo está haciendo muy bien, por cierto. Filmin, conocéis, y están distribuyendo mucho, están proyectando muchos cortometrajes. De hecho, gente que yo conozco, mucha gente que yo conozco, sus cortometrajes han llegado a Filmin, porque han sido seleccionados en un festival que los proyectan en Filmin. Y eso está muy guay. Y eso es una dinámica muy bonita. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nos han dado ya la y cuarto, la nueve y cuarto. Bueno, yo quiero preguntar, que el punto que me estaba diciendo es que, cada vez, los crámen son más rápidos, hay menos, sin mucho, porque la gente no demanda, porque hay un público que necesita, en la sociedad que vivimos, ¿no? Sí. Pero, a la vez, quien crea eso, es la que se está condicionando a los que lo estamos viendo. Sí. A sus universidades que están bien. Si lo ponemos todo un margen, porque el tiempo, pues el público mismo se guita en esa línea, y no le da nada vuelta. Me siento que... Sí. Sí. Yo veo en esas películas de acción, que pueden ser muy buenas, que pueden ser muy buenas, y Dios que va todo. Pero bueno, ¿qué le pasa? Pero dejan de que también, que piense lo que acabo de ver, no lo soporto. Y por eso, creo que la gente, que cada vez va así, es peor también. Hay una responsabilidad de los creadores, que deberían de volver a esta historia. Sí. Sí, sí, totalmente. Y yo, personalmente, lo vivo en la plataforma en la que yo publico normalmente, que es YouTube. Hemos visto anteriormente un ejemplo de un vídeo de YouTube que tiene un montaje que es abrumador. Abrumador. Es abrumador. Es pa, 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 pa. Un plano, casi un plano por segundo. Pum, pum, pum. Corte, corte, corte. ¿Qué pasa? Que los editores de este chico dicen, es que esto es lo que quiere la gente. Es que la gente lo que quiere es esto. La gente lo que quiere es montaje rápido. Pum, 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 pum. Entonces, claro, hacen ese tipo de montaje porque saben que es lo que vende, es lo que triunfa. Y yo reivindico, digo, tío, que quiero dejar un plano fijo dos minutos, tío, y estar yo hablando, como un telediario. ¿Qué pasa? A lo mejor te estoy contando una cosa súper interesante. Y a lo mejor es una cosa, una información muy valiosa. Sin embargo, dame la oportunidad a mí de poder hacerlo así. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer un vídeo de diez minutos hablando a cámara así, con un busto para adelante. Lo que pasa es que la retención que me hubo visto anteriormente va a ser así, pa' abajo. Porque la gente va a desconectar. Porque la gente espera, después de haber visto el vídeo de MrBeast, va a decir, venga, vamos a otro vídeo. Uy, mira, un tío hablando así. Paso, tío. Otra cosa, fuera. Me pongo Netflix. Pero... Yo quería... Mira, voy a preguntar una foto muy cortina. Pero tu había mejor de la televisión que aquí era de todo. Ah, sí. Yo creo que es imposible para mí que nadie saldría y nadie vea que es una hora de arte. Yo lo recomendé a mis viejos. ¿Vale? Un viento de diez, un viento de nueve. Y no lo soportará. Pero es que es en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Es que es en blanco y negro. Es que no sé qué. Es que esto es muy antiguo. Es que se ve muy bien. Es que esto está muy viejo. Es que esto es en blanco y negro. Pero es muy divertida. Ya. Digo, pero... Tío, que esto es una obra maestra. O sea, incluso... Esta película... Hay películas clásicas que yo las veo ahora y digo, es que esto es atemporal. O sea, me acuerdo mucho del apartamento de Billy Wilder. Yo veo el apartamento y digo, tío, es que esto es... Esta película se podía haber hecho en 2023. Perfectamente. Perfectamente. Aunque tenga un ritmo más lento, evidentemente ha cambiado el ritmo, pero... Película medio independiente de 2022. Te lo compro, tío. O sea, yo veo eso y digo, es que es cine actual. ¿Por qué? Porque es un clásico y las películas clásicas son atemporales. Las películas clásicas traspasan todo y trascienden toda la época y son películas que perduran hasta nuestros días. La quimera del oro. Igual, tú la ves y dices, vale, es verdad que se nota la imagen, pero es que podía ser una película actual y hay películas más antiguas incluso que dice, es que tiene esencia de cine, tiene un saber hacer cinematográfico que ha perdurado hasta ahora y gracias a eso son películas que marcan tendencias, son películas que luego han imitado y lo que me da mucho coraje es, pasa muchísimo en el cine, pasa mucho en la música también, es que esto ya lo he visto. Esta película está muy vista ya, esto es un tema que... Y digo yo, pero tú no te das cuenta de que esta película fue la que inició esto, no te das cuenta de que todo esto empezó con esto, pasa por ejemplo con el acorazado Potenkin, el acorazado Potenkin, es que esta película ya se ha contado muchas veces, es que esta manera de contar la historia, pero es que esta película empezó, o sea, esta manera de contar las cosas empezó con esta película, empezó con el acorazado Potenkin, o sea, ¿cómo no te va? Te puede resultar manida, por supuesto que te puede resultar manida, pero es que esa es la que le comienza eso, la que da comienzo a eso, Ciudadano Kane. Es que este plano así, tío, un plano así en contrapicado, digo, pero que, es que él lo inventó, o sea, ellos lo inventaron, tío, o sea, el montaje tal, claro, efectivamente, y tú dices, y te puede resultar manido ya, que está ya desfasado, pero es que, joder, es que ellos lo empezaron, ellos lo hicieron al principio, ellos fueron los pioneros, y eso es una cosa que no se reconoce lo suficiente. Perdón, me he detenido mucho. ¿Una otra pregunta más? ¿La última? O sea, se lo voy a permitir, yo voy a despedir a Pedro, le voy a dar las gracias. Muchas gracias a ti. A ti. Creo que ha sido una tarde fructífera, hemos aprendido bastante, y a una conclusión hemos llegado, que para ver películas de calidad y pausadas, este es el mejor sitio. Por supuesto. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Pedro, reitero la gracia a los profesores de la Escuela de Arte, que han posibilitado también que la conferencia esté concurrida, y que esperemos que le haya servido de algo, por lo menos a mí me ha gustado y me ha encantado la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.